¡Buen día, cariños! Hoy empieza la guerra. ¿Será que está abritada la espontánea? Te iría a preguntar si te voy a hacer la espontánea. ¿Tú vas a la espontánea? Sí, te voy a hacer la espontánea. ¿Vos querés hacer la espontánea? Sí. Hoy comienza la batalla, la definitiva. Por Joel, por Sabrina, por Agostina, por Luchy. Por Rosigna, por Licha, a Todo o Nada. Hoy por Telefón. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto! ¡Hola, hola, hola! Hola, hermoso, ¿todo bien? ¿Ropi? ¿Qué tal? Mi amigo Axel, ¿bien? Hola, 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 hola. ¿Cómo andan bien? ¡Ropi, Ropi, Ropi, Ropi! ¡Qué buena onda el pico! ¿Cómo andan Fasolo, bien? ¡Che! ¡Fasolo! ¡Qué bardo! ¡Todo el fin de semana, por favor! Bueno, ¡súper, súper gala de nominación! ¡Buenas noches, país! Chicos, hoy una gala distinta, porque... Hoy tenemos una gala muy particular, porque... ¡Léanos, Ropi! ¿Yo también te amo? Nosotros más. Chicos, la gala de hoy es un escándalo, porque no sabemos quiénes van a quedar en placa, porque hay unos complotazos cruzados. ¡Hay fulminada también! ¡Epa! Y hay varias cositas que voy a empezar a empezar a comenzar a sacar de acá abajo. Falta el sobre negro acá. Hay de todo, chicos. No, el sobre negro son los votos que dejó Joel. Joel le dejó dos votos a Furia. Así que si a Furia abre la placa. Ahora vamos a ver los votos de Joel. Los llamamos, porque Joel todavía no ha tenido la noche con nosotros. Va a estar mañana en el debate. Porque hemos tenido una semana bastante accidentada. Pero bueno, chicos, vamos a la casa. Silencio, por favor, a la tribuna. Puede pasar cualquier cosa. Me encanta que estén algunos de los exes acá. Siempre bello, Flor. Re bien producida. Rosy, sos lo más. Te amo. Ahí está Alan. Capo, genio, facha total. Mirá, el oráculo ahí metido. No falla nunca. Y está Axel ahí. Bueno, el oráculo, 95 como mi abuelo. Vamos a la casa, ahora sí. Hola, hola, hola. Peter. Jugadores, chicos. Hola, Santi. Hola, Santi. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Santi, ¿estás bien de verdad? ¿Estás bien? Ahora estoy, ahora estoy. Hace muchos días que no nos vemos. Santi, te extrañábamos ya tanto tiempo. Sí, 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 ya, ya. Andá, desaparecido. Ayer esperábamos tu llegada, pero... Y bueno, es así. Aparte quería que nos felicitaras por el liderazgo. Lo felicito a vos y a Bauti. Chino, Martín, muy bien. Alto Luke, Bir, ahí te veo. Ay, gracias. Me encanta, me encanta cómo se producen. Gracias. No, Facha Manzana también. Gracias, Santi, igualmente. Juli Alta Pilcha también. Diosa, te veo. Gracias. Cata, Emma Beach, Nico. Acá estamos, Santi. ¿Cómo está, Mauro? Bien, bien. Darío, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Hoy tuvimos un acontecimiento musical importantísimo. Se ha formado un cuarteto de chicas, las Vizcachas. Las Vizcachas. Yo creo que hay mucha fe en ese cuarteto. Igual hay una Vizcacha que canta Power. Sí. No, yo diría que hay dos. No. Está... Paloma. ¿Cuál es como una granja con tantos animales? Todo el mundo tiene un nombre animal. Y para mí, Furia también tiene los suyos. Furia canta muy bien, pero ¿Furia es Vizcacha también? No, no. ¿Furia es una Vizcacha? No, no, no. Las Vizcachas son otro cuarteto. Esa es este... No, no. ¿Qué cuarteto? Aprenda a contar, Darío. Las Vizcachas es Manzana, Virginia, Zoe, Paloma, Flor, yo. Y yo es que nos voy a estar viendo y un saludo. Yo hablo de un cuarteto musical. No estoy hablando de todas las Vizcachas. ¿Y Damián no es? Ah, Damián no. Damián es Tica, no es Vizcacha. No es Vizcacha. Ah, es Tica. O sea, son dos grupos en simultáneo. Claro. Bueno, chicos, todo muy lindo con las Vizcachas, los animalitos que quieran, pero acá estamos para jugar. Y hay uno de ustedes que está fulminado. Sí, sí. Sí, y les digo esto porque estamos en gala de nominación. Ustedes van a hacer el recurso, van a usar en este sentido, como les decía, el recurso que tienen de encontrarse con el Big y decirle a quién le van a poner los votos. Y es un momento muy importante, es el gran recurso de este juego, donde ustedes utilizan la estrategia y la astucia para seguir en la casa. No es un nominado. Ni un fulminado. Es una fulminada. Obviamente, les anuncio esto porque ustedes cuando vayan a nominar ahora, no la van a poder nominar porque ya está en placa y nada ni nadie la puede sacar de ahí. Si alguien se auto percibe fulminada, puede levantar la mano. Lo bien que hiciste, Cata. Sí. Lo básico que sí. Son, Santi. Estás fulminada. Cata, estás en placa. Cata, abrís la placa porque ya estás en placa y los líderes no te pueden mover, sacar de ahí. Es decir, alguien de la casa usó el recurso de la fulminante y te mandó directamente a la placa. Dicho esto, chicos, en un rato vuelvo con ustedes. Pero antes de dejarlos para que vayan a nominar, en vivo, por supuesto. Sí. Hay algo que ustedes se han olvidado de preguntarme. ¿Qué tiene que ver con el juego y con algo que pasó? Algo pasó muy importante en el juego y es como que nadie más me preguntó acerca de esto. ¿Qué creen que es? ¿Qué? La valija le trajo a vos. Sí, la valija entró y salió y la valija en su momento se va a abrir, como pasó el año pasado también. Con cosas muy importantes, pero no es el momento de la valija aún. Esa valija contiene cosas muy importantes. Será abierta en su momento. ¿Algo ustedes se olvidaron de preguntarme? La placa positiva y negativa. La placa mixta. La placa mixta. Ya les conté el otro día. No, reemplazo de Agos. Ahí está. No reemplazo, no reemplazo. No. Es así. Cuando se fue, cuando abandona un jugador o jugadora, como pasó con Virginia que entró por chula, el reglamento dice que tiene que entrar alguien a suplir ese lugar. Somos 14 por siempre. Igual, no, no, chicos, pará. No, no. No va a cambiar el final del juego por esto. No, no se preocupen. Sí. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Virginia ya llora. Virginia en su momento entró por la chula. ¿Se acuerdan de chula? ¿De carla? Bueno. Chula entró y un día dijo, me quiero ir. Abandona, ese lugar queda vacante y ella entra a jugar. No entró como suplente, ni entró como repechaje, ni como nada de eso. Entró a jugar porque era un lugar que estaba vacante. Sí. En el medio del escándalo con la salida de Licha, ¿se acuerdan esa noche? Sí. Cuando se va Licha, Agos empieza los gritos que se quiere ir. Yo le digo, bueno, te vas a ir, esperás que armamos todo el protocolo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van de la casa hay un protocolo a seguir. Los tienen que ir a buscar, los tienen que llevar al hotel. Entonces le pedimos unas horas y ella a esa madrugada se fue. Bueno, estén preparados. No sé cuándo, no sé cuándo, pero ese lugar va a ser ocupado por alguien. Ok. Que ni ustedes se imaginan. O sea, ahora. Ay, capaz que alguien no se imaginó. Ah, capaz que alguien no se imaginó. Ay, capaz que alguien no se imaginó. ¿Qué? No sé, porque ¿sabés qué, Cata? ¿Qué? Ni yo lo sé aún. Quien va a utilizar... ¡Los nuestros! Quien va a utilizar el poder del Golden Ticket para meter en la casa a alguien... ¿Nosotros? ¿Nosotros? A alguien. ¿Cómo? No. La gente. Es gran hermano. Ah, ok. El dueño de todo. Bien. ¿Quién a Licha? ¿Quién a Licha? Luchi. Licha. O Luchi. Sí. Por ahí es alguien, por ahí es alguien, un jugador, por ahí es alguien de las redes, por ahí es alguien famoso, por ahí es alguien de otro país. Ay, sí. Muy abierto. Aún no está definido, chicos. O sí, no sé. Está muy fachero ese gol. Ya se van a enterar. Muy fachero. Ay, no. Ok. Gracias. Gracias. Esto es Power, chicos. Prepárense. Y dentro de poco también más novedades de premios importantes que van a ir para esa casa. Chicos, los premios que les esperan de acá al final del ciclo son Power. Así que el momento de jugar es ahora. ¿Y dónde? En el confesionario. Un rato los veo. Gracias. Gracias. Bueno, somos 15. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo nos vamos? Solo abandonando la competencia. ¿Quién se va a ir a llamar? No. Cuando la persona abandona la casa no puede volver a entrar. No, aún no va a ser. Una mujer. Porque es una mujer. O sea, entró una mujer, pero una mujer. Ah, ok. Entra Anto Pane. Entra Anto Pane. Siempre Anto Pane. ¿Por qué siempre él a ella? Porque es un escándalo, boludo. Es un escándalo. Es un escándalo Anto Pane. Estaría bueno. Te cagás de risa, boludo. Sí. Es como... Entrenado hoy es mucho. No sé. El Golden Ticket entró Sabrina y Denise. Por ahí mañana. Por ahí mañana. ¿Qué es el Golden Ticket? Eso. Elige Gran Hermano. Ah, Gran Hermano. Lo acabas de decir. ¿O sea que de Nia Zoniel eligió Gran Hermano? No, no, para mí no, para él. Esto va a ser power. Prepárense para algo power. Power, power, power. Bueno, les dije que iba a ser una noche complicada. ¿Por qué? Porque han complotado. Han cruzado información. Así que veremos qué queda de lo que pasa esta noche en vivo en el confesionario. Antes vamos a ver uno de los primeros videos que tiene que ver justamente con esto. Informes con este complot masivo. Mirá. Ahora, recién miró el chico y me dijo, mañana tenemos que hablar. La teoría es, ¿qué tiene o no la estrategia? Meter gente fuerte en una placa, debería encontrar a una persona. Lo que sé es que a todo nada es verdad. Igual para mí haciendo eso no hay, para mí no se va a ir en pedo. Igual a mí me da miedo la placa. Yo creo que, obvio, que tenemos que meter gente súper fuerte. Los tres bros serían ideales. Quizá no movamos la aguja, pero es un empujoncito. Tengo una bronca terrible encima, pero me pone muy contenta que estemos todos de acuerdo y vamos todos para lo mismo. Por eso no hay que perder fe, no hay que perder la fe ni la esperanza de nada. De nada. Vamos a ver si estamos todos para el mismo lado. Ah, mirá. Placa de Nene. Juliana 9.009. Es una guerra complicadísima de ganar. Si se llega a ganar, ¿qué queda después? Van contra nosotros. Dijimos que la placa tenía que ser una placa fuerte para que se vaya Juliana. Obvio. Y bueno, entonces yo tengo que estar en la placa. Yo también. Manzana también. Chicos, no podemos decir esto igual. No, igual no. No creo que se anulan todos los votos, boludo. No, no. Siento que si no entra Zoe, perdemos. Y no sé si Cata llega Zoe. La placa ideal. Sí. Entra Zoe. Podría ser. Si tenemos más artillería, ¿por qué no usarla todo de una? Sí. Antes que correr un mínimo riesgo. Sí, a todo o nada esto. A todo o nada. Entonces Zoe es una carta muy fundamental. Bueno, yo hablo con ella. Igualmente, Cata, vos no podés estar porque sos muy propensa a irte. Y yo estoy dispuesta a todo o nada. Yo estoy dispuesta a ir a placa si es necesario. Nosotros vamos a dar el apoyo. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para dar el apoyo con el menor riesgo posible? Y verla de afuera. Bueno, Manzana, Catalina, Zoe y Juliana es un placón para esto. Disminuyendo el riesgo de nosotros. Chicas, ¿ustedes se encuentran en el celular? Tengo todos los cuchillos clavados para hacer la próxima. No, Cata. Pero no lo vas a hacer. Nosotros ya sabemos que lo vamos a hacer. Sí, ya sabemos. Sí, aparte el líder va a saber si está bien. Si toda la casa está en favor de algo, van a saber qué hacer. Obvio. Yo creo que la placa ideal es... Manzana, Furia... Una placa muy chica. Peligrosísima. Pero más allá de la placa, si la gente ve que una casa entera va en contra de alguien, es muy poco probable de perder. Y como dice Nico, si así todos perdemos, bueno, abren la puerta y nos gustó. Hablaron de todo. ¿Para qué los tengo los chicos allá, Berro? ¿A quién creen? En realidad, ¿quién le habrá hecho a Cata la fulminante? Ema. Emanuel. Ema. Emanuel. Ema. Ema por furia. Por furia. Ema por furia. ¿Y quién cree que ustedes quiso la espontánea? Ojalá que Zoe. Ojalá que lo haya hecho Zoe. Capaz. ¿Por qué fulminante es espontánea y Zoe hizo la espontánea, chicos? ¡Vamos! Y ¿saben qué? Ema hizo la fulminante. Sí, bien, bien leído. Vamos a ir a la casa porque en vivo empiezan a nominar. Ahí vamos. Atención, por favor. Martín, al confesionario. Muchas gracias. Primero. 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 Bueno, tremenda nominación. Un beso enorme a toda la gente que está viendo. La gente que apoya a mí. Y bueno, está bien. Todos. Estoy súper contento de que vamos a nominar. Estuvimos, bueno, muchos días muertos ayer. Estuvimos con la prueba de líder y nada, no hicimos nada, así que nos aburrimos bastante. Así que bueno, hora de nominar. Hola, gran hermano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, noche para nominar. Bien. Te escucho. Bueno, todo esto va a ser por estrategia, obviamente. Tengo una placa en mente que quiero armar. Así que la razón de nominación va a ser simplemente por estrategia, para armar una placa que me gustaría hacer. Y obviamente puede llegar a tener un margen de error. Y si llega a tener un margen de error, en esta ocasión somos líder con Bauti, así que quizás lo podamos corregir. Así que el primer voto va para Manzana, o sea Federico. Y el segundo voto va para Zoe. Perfecto. Muchísimas gracias. Impecable, muchas gracias. Linda noche para vos. Dale. Bueno, aprovecho a darle saludos a toda mi familia, a mis amigos, a toda la gente que me banca. A mi novia, al que debe estar viendo esto, se debe estar cagando risa con todas las referencias que estoy haciendo. Así que bueno, les mando saludos a todos y bueno, veremos cómo se conforma la placa. Nunca me llamaron primero, no lo puedo creer. Atención por favor. Emanuel, al confesionario. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya emitiste tu voto. Sí. Así que vamos a abrir el sobre, por favor. Ok. Mostrarlo, por favor. Muy bien, motivos. Porque estoy harto de las ofensas de Catalina. Estoy cansado. Estoy cansado de soportar las ofensas y la falta de respeto que tiene Catalina. Hacia mí, hacia Furia. Que deschave el juego de Furia. Que deschave mi juego. Que le cuenta a todos nuestros compañeros lo que hicimos. Porque eso lo sabe de afuera. Lo viene y le inculca a todos los compañeros acá adentro. Hace como un... Tiene como algo personal conmigo y siento que no... Las disculpas que me pidió no fueron nunca sinceras. Que sigue pensando cosas horribles de mí y diciéndole a toda la gente cosas horribles de mí. Que no son ciertas. El que me conoce sabe. Se mete con temas personales que no están buenos adentro del juego. Perdón, me pongo re nervioso. Nunca quise hacer una fumigante, pero excedió mis límites la situación con Catalina. Perdón, estoy re nervioso. Pero bueno, es insostenible la situación acá en la casa con ella. Creo que ninguna de las chicas que está en el cuarto con ella piensa realmente cosas feas de mí. O dice cosas feas de mí. Que son inculcadas por ella, por Cata. Lo mismo de lo que piensan de furia. Me hicieron de lado un montón de tiempo. Sé que con ellas se divierten. Y se ríen de mí o de furia o de situaciones en la casa que no están buenas. Como la comida, la adicción, mi sexualidad y un montón de cosas. Que no está bueno. No creo que esté bueno para la tele eso. Ni para un juego, ni para la gente. Perfecto, perfecto. Entendido. Perdón, perdón, me fuese re nervioso. Tranquilo, tranquilo. Sí. Vamos a guardar, por favor, el sobre. Sí. Muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias y que tengas una linda noche. y gracias a toda la gente. Gracias. Gracias. Bueno, les dije que iba a ser una noche medio rompecabezas hoy. Acá están los votos de Soe que le pone, que le da a Juliana furia y de Martín del Chino. Se va a quitar el voto de Soe porque fue por complot, era un voto que estaba cantado. Así que eso se saca. Quedan dos para Manzana y la fulminante de Cata que veíamos recién por Emma. La placa se va armando así. Esto recién arranca. Catalina ya está fulminada. Dos para Federico, dos para Juliana. Repito, el voto de Soe se saca porque fue un voto cantado por parte de Martín del Chino. Bueno, y hablando de lo que pasa en la casa y de Emma y de Cata, la cosa cada día está un poquito peor entre esos dos. Mirá. Yo no quiero guerra como vos querés guerra conmigo. No, no sos tan importante. Pero bueno, ya dijiste muchas veces lo mismo, Cata. Escucha, ¿a qué hora la querés? ¿Con el vivo? ¿Con eso te revuelvo yo? Bueno, dale. ¿Con el vivo? Como siempre. ¿Con otra que es más fácil? Ahí poniendo. Sí, como la otra vez que me atacaste ahí con Agostina. ¿Quieres hacer lo mismo? Dale. Dale, buenísimo. ¿Te copas? Dale. Sí, me encanta. ¿Así te quedás dos semanitas más? ¿Cómo? Dos semanitas más, tres, ¿cuántas semanitas querés? No, no sé. Lo que la gente quiera. Sí. Lo que la gente quiera. Cuando salgas vas a llorar una banda. Bueno, dale. Igual que vos. Igual que vos. Yo la paso joyas afuera. Bueno, ¿y yo por qué la debería pasar mal afuera? Si la tirás, decilo. Decilo en la carita. ¿Quieres que me haya sin malijas? No, quiero que me digas. Qué bueno. Eso es lo que sos, falluta y una mala persona, médica, médica. Deberías de aprender un poquito más el tema de adicciones, de no marcar el tema de los cigarrillos. Sos una secreta. Hacete cargo de las cosas malas que haces y de lo que decís. En serio, vos estás mal. No, vos estás mal. Vos destilás mierda. Vos estás mal, sí. Es jodón. Vos estás en esa discachera hablando mierda de todos. No, vos estás mal. Gracias. Cero. Emma y Furia, uno. ¡Gol! Otro. Otro que se acaba. No, date cuenta que se está usando, Emma. Que me use, me encanta que me use. Pero no importa. ¿Quién le explica? ¿Sabes lo que hizo Furia? Que saques a tu amigo. Tu amigo no te va a quedar ni ver afuera. Sobrita. Vos sos un maricón, llevé trajes. Pero para eso soy un maricón, un p*** de mierda. No lo va a parar de decir jamás. Ya me lo dijo la cara, Paloma. Yo estaba hablando de otra cosa. Ya me lo dijo la cara. Yo siempre con la homofobia. Sí, sos una homofóbica de mierda. Y te hago ruido. Aceptalo. Sos una maleducada. Andate maleducada. Acá no se van. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto. Tú, ya querida. Ubicártela pa'lera. Sos una con veintillera. Villera. Eso es lo que son. No me vengas a hablar. Hacete cuenta que no existo, flaca. Y alguien le explique que lo odia toda la casa. Porque la verdad que dale. ¿Para qué vale la pena aclarar esto? Cuando ellos se dicen insultos o cosas tan feas, digamos, o se dicen en la cara constantemente cosas que no valen la pena ya a esta altura discutir, ellos están siendo y están jugando un juego desde ellos. Digo esto porque hay gente que piensa que están dentro de la casa para dar algún mensaje que tenga que ver con la moral y las buenas costumbres. No. Ellos están conviviendo. Este es un juego de convivencia y de diferencias y de adaptación. Digo esto porque mucha gente piensa que ellos están ahí para dar un mensaje moral o darle un mensaje a la sociedad. No. Ellos tienen virtudes y defectos como tenemos todos. Y entre todos aprendemos. Digo esto porque hay gente que no entiende todavía, con más de 20 años, Renan Magno y dice, ¿cómo van a decir esas cosas? Bueno, las dicen como raridades, como puede ser cualquiera. Ellos se olvidan de las cámaras. Están conviviendo. Están en la suya. Totalmente aislados. Repercusión estuvo esta pelea dentro de la casa y esto pasó. No sé lo que pasa. No me pueden venir a decir esas cosas. Si poco lo salgas, te vas a querer matarme, dijo. Cuando veas todo. No, sí. Cuando veas lo que qué. De la gente que habló mal de vos, entonces. ¿Me entiendes? A mí me interesan otras cosas que ella puede saber. ¿Me entiendes? Sí. Yo no sé cómo está mi familia. Yo no sé cómo está mi hijo. Yo no sé ni esas cosas. Capaz que quiere desestabilizarte. ¿Cómo está eso, boluda? Capaz que quiere desestabilizarte. Es una so*****. Le dije que es una so***** de mierda. Tengo que aguantar que me digan maricón. No quiero llorar para que no me digan más nada. Bueno, a mí seguro me dirán tortillera de mierda. No lo sé. Yo le dije a los chicos, chicos. Ustedes no saltan y no dicen nada porque a ustedes no les hacen nada. No van a saltar a desestabilizarte. Olvidate, no se van a meter en el problema porque no quieren caer en la placa. Me van a rebotar, boluda. Sí, a mí también. Yo ya lo pedí que lo haga. Me chupo un huevo. No tengo ganas de que me estén diciendo maricón de mierda. No tengo ganas. Basta, no quiero. No quiero, no quiero aguantar eso. No quiero. No lo elijo. No le hago nada, boluda. No le hago nada. Que soy un horror, que no voy a llegar al final, que no esto, que soy un mericón, que soy un p***o, que esto. ¿Qué más quiere decirme, boludo? Un horror, p***o. No sé qué más quiere decirme. Tan p***a. Solitos. Igual con acompañamiento de la casa se van a dar cuenta de los problemas, entonces van a botar ahí donde estén, pues básicamente el chino siempre es lo mismo. Se va a vaciar la pieza de Vizcacha, te aviso. Les va a vaciar la pieza. Pero por las actitudes que tienen, ¿eh? Entra en la placa y a tu casa. ¿Cómo está la casa, no? Ponen la placa parcial que se acaba de armar, arrancando esta gala de nominación cata fulminada. Dos para Manzana y dos para Julián. Es momento ahora que vayan, Nicolás y Bautista, el resto de los bro, al confesionario. Si llegan a nominar a Zoe, también se les va a sacar ese voto que le hagan, porque eso lo complotaron. Eso no lo pueden hacer. Vamos a la casa. Atención, por favor. Bueno, el tarif. Atención, por favor. Nicolás, al confesionario. Muchas gracias. Bueno, hoy quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mi hermano, a mi papá, a mi hermana. Los extraño mucho, los quiero mucho. A mis amigos, a mis primos, a mis tíos. Vamos a ver qué sale ahora. Los extraño mucho a todos y los quiero. La estoy pasando muy bien. Vig, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, este es tu momento para nominar. Bien. Te escucho. Bueno, mirá. Esta vez pensé lo siguiente. Van a ser votos puramente de estrategia, teniendo en cuenta que la placa se termina de conformar mañana con Bautista y Martín de líderes. Son dos líderes. Pueden hacer lo mismo que la vez que fueron dos líderes, que era subir a dos personas y bajar a una. Y teniendo en cuenta esto, voy a darle dos votos a Emanuel y un voto a Juliana. Bueno, quiero ver cómo se conforma la placa, si ellos quedan adentro, ver qué hacen mañana los líderes de esta semana y, bueno, ver cómo se termina de dar. Se está viendo todo lo que está pasando, está muy interesante. Y, bueno, este es mi aporte a esta nominación y así lo pensé estos días. Perfecto. Muchísimas gracias. Linda noche para vos. Atención, por favor. Bautista, al confesionario. Gracias. Bueno, un beso grande a toda mi familia, a mis amigos, a toda Argentina, a todo Uruguay. Nos están mirando. Los países nos están siguiendo. Un beso grande a todos nuestros amigos de piso, los seis compañeros que están afuera. Hoy estuve pensando mucho en ellos. Los quiero mucho. Vamos arriba. Hola, Big. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, noche de nominaciones. Noche de nominaciones. Y este es tu momento. Este es tu momento. Bueno, mis votos van a ser porque siento que la casa se va un poco a autonominar dentro de grupos. Así que le voy a dar dos votos a Virginia primero para tener, si van por ahí, tener un poco a margen para hacer algunos movimientos en placa el jueves con China. Y le voy a dar un voto a Federico, al manza. Creo que también irían por ahí. Así que, bueno, sería eso. Dos Virginia, uno Federico. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Big. Que tengas una linda noche. ¡Aplausos! Y no fue complot por parte de los otros bro de Nicolás ni Bautista. Votaron a quien estaban charlando que lo iban a hacer. Bueno, lo nominaron a Manzana. Y Manzana tiene una obsesión con sus uñas. No te esperas este informe. Mirá. Aprendí a no comerme las uñas, que es un mal hábito. O sea, que por ahí vamos bien. De ahí, agregarle un poquito de emoción. Voy lijando como para dejarla así bien derechita. Nunca me había pintado las uñas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese blanco, ¿qué es? Este se llama Vía Láctea, tiene razones. ¿Qué Vía de la quién? ¿Ese del espacio? No sé por qué se llama así. O sea, yo creo que es algo que aprendí acá adentro. Qué exigente que sos manzana de la p***. Pará. Es que está muy bien pintada, pero bueno, falta un poquito. Lo trato de disfrutar y trato de aprender. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Bueno, tenés mejor uñas que todas las p***. Y la verdad acá creo que tengo una de las mejores uñas de la casa. Realmente. Altas uñas, jo, ludo de posta. Altas uñas. Acá estamos para disfrutar, para acabarnos de risa, para probar nuevas cosas. No puedo perder. No puedo perder. Altas uñas, la de manzana. Y hablando de Federico, hablando de manzana, va al confesionario y también nomina a Zoe. Ahí vamos. Atención, por favor. Federico, al confesionario. Muchas gracias. Gracias. Ay amor, feliz mes. Te amo con todo mi corazón, Lulú, mi amor. Hola. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Estás bien? Sí, bien, bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, este es tu espacio y tu momento para nominar. Te escucho. Bien. Bueno, nada. Mis primeros dos votos van a ser para Juliana. Y los motivos son porque sé que tiene muchas probabilidades de ir a placa. Y obviamente pienso darle estos dos votos para que así sea. Y también quiero decirle algo a la gente en base a eso, de lo que pasó hace un día atrás en la prueba del líder, que siempre tira comentarios y a mí me dijo que era un falso, como me lo dijo hoy en la mañana temprano, cuando pasó al lado mío. Y también que siempre alguien la traiciona a ella. Ella es la única que juega limpio. Así que lo único que le pido a la gente es que abra los ojos de verdad y escuche lo que nosotros decimos, que somos los que vivimos aquí y vivimos con ella. Así que nada. Sé que tengo quizás la posibilidad también de ir a placa, y si tengo que ir de vuelta a un enfrentamiento, solamente le pido a mi gente que me apoya esta vez, que piense en las cosas que digo acá dentro del confesionario, que es lo que siento y lo que vivo día a día. Así que nada. Bien, vamos con el próximo. Y el próximo voto va a ser para Emanuel. ¿Motivos? Nada. También sé como que estuvo en los momentos finales de la placa anterior. Capaz que pienso nuevamente que puede tener la probabilidad de ir. Y nada, le doy este voto a él por eso. Perfecto, muchísimas gracias. Nada. Que tengas una linda noche. Muy buena noche y que la gente escuche y vea. Gracias a toda la gente de Siscul. Gracias por la pilchita. Hay amor. Aguante un león santafesino. Aguante saludos para toda Santa Fe capital. Y Tucumán. Atención, por favor. Zoe, al confesionario. Muchas gracias. ¡Zoé! 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 Bueno, un saludo para toda la gente que nos está mirando. Un saludo aquí en Turuguay. Un saludo. Hola, Vic. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, dos. Muy bien, gracias. Bueno, Zoe, ya nominaste. Sí. Así que te voy a pedir, por favor, tomes el sobre, lo muestres. Sentate, por favor. Bien, dos. Motivos. Bueno, a Juliana es porque la verdad es que estoy cansada de un juego sucio, de mentiras, de manipulación. Espero que la gente, si queda en placa, abra los ojos y nos ayude a toda la casa porque es algo en general. Que nos escuche y nos ayude. Y a Martín es por estrategia, solo por eso. Pero bueno, es líder, no sé qué va a pasar. Bueno, casualmente. Sí. Él es líder. Sí. Sí. Sí, mire. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A vos. Chao, chao. Por favor, el sobre. Ah, perdón. Ahora sí, muchas gracias. Linda noche para vos. Sí, muchas gracias. Sí. Sí. Sí, sí. 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 noche porque escuchen, se acaban de anular los votos de Federico a Furia salen y Zoe salen, fueron con plot, fueron anunciados, la placa queda así, mirá Catarina fulminada, Emanuel con 3, Federico con 3, Juliana con 3, Virginia con 2 esto es parcial porque esto falta, falta, falta falta todavía, pero bueno, uno de los temas más importantes en la vida en general es la comida y mucho más adentro de la casa porque pasan las semanas, pasan los meses y no administran los recursos como lo puede hacer cualquier familia no lo hacen, cualquiera se la de él y pasan estas cosas mirá eso es para vos, gracias compartimos todo esto se comparte igual, si por la discachera comparte con la discachera ay me encanta no lo jugo ay Dios, no sabes boluda, no sabes lo que es este caso es un caos estábamos ahí con manzana y Mauro guardando las cosas ay no entiendo por qué esconden cosas algo así fue no entiendo por qué esconden cosas pero no escondemos cosas estamos guardando las cosas que son nuestras que la cocina queda para cocinar y nada más como que no se usan las otras cosas para guardar queda raro, queda raro queda raro nada, punto eso y después no hay nada en la cocina no se utiliza la cocina la cocina queda pelada la comida en los cuartos tipo cual pensión después me hago 10 huevos duros y comes con la tranquilidad y te tienes hambre y te comes más huevos ellos ahora están tranqui porque después se ponen 28 huevos y están claro hay mucho más conmigo entendés que lo comemos todos lo nuestro exacto no jodan a nadie es buenísimo yo sacrificé mi carne capucho porque los dos maples me parece rellenador nosotras no vamos a comer nada nada vamos a agarrar este pastito vamos a poner pastito nadie está orgulloso de esto pero menos estamos orgullosos o menos la gente está orgullosa de la gente que cambia comprar cigarrillos por colaborar con la comida de la casa ha dicho la señora mayor que se va a la brevedad ¿dónde vas? porque me van a plastar como una cucaracha así estamos vean el compañerismo que hay yo con esto ya estoy esos tienen un presupuesto como cualquier familia solamente tienen que sentarse y decir bueno esto va para puchos esto va para comida vamos a hacer esto tienen que organizar las comidas pero pasan las semanas y no logran hacerlo y así están se sentía Rosy ¿no? el tema de la comida a esta altura Rosy el tema de la comida se sentía la escasez mucha desorganización y los puchos son todo un tema pero ¿y por qué nadie organiza eso? ¿por qué le dicen bueno tenemos tanta guita vamos a hacer esto vamos a cocinar esto? y desde que se fue el lichar quedó todo medio desorganizado él como que ponía bastante el orden pero sí se desorganizó bastante la verdad que hizo un caos la comida la pasábamos muy bien últimamente hay que organizarse chicos y hay que poder lograr la prueba del líder que le van a tener no, el líder ya lo tuvieron por el presupuesto mañana líderes tenemos al chino y a Bauti bueno vamos a volver a la casa porque va a nominar Damián y Paloma vamos atención por favor Damián al confesionario muchas gracias un beso enorme y un abrazo a mi familia que los quiero los amo muchísimo los traigo un montón de barrio La Gardel el barrio está en la casa zona oeste mi club favorito comedor GVP Villa del Parque los quiero muchísimo buenas muy buenas noches ¿cómo estamos? muy bien ¿vos? muy bien me alegro mucho bueno noche denominaciones exactamente te escucho bien mis primeros dos votos son para Emanuel nuevamente sigo manteniendo el mismo pensamiento creo que es una persona con la cual yo no jugaría dentro de la casa por eso mis dos votos son para él y segundo voto es para Juli nombre completo por favor sí nombre completo decime Juliana correcto sí bien no tengo nada en contra de Juli pero sé que es una persona fuerte dentro y fuera de la casa así que me serviría mucho como para cada palanca y se vaya la primera persona perfecto muchísimas gracias que tengas linda noche igualmente gracias atención por favor paloma al confés de mario muchas gracias esto es tengo no tengo tengo mamá papá Dios enorme a toda mi familia mis tíos mis primos mis amigas mis amigos las discachas show hola 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 muy buenas noches ¿cómo estás? muy bien gracias me alegro bueno tu momento para nominar perfecto te escucho por favor bueno le voy a dar mis dos primeros votos a Emanuel ¿notivos? motivos porque estoy cansada de la falsedad de las mentiras de los malos tratos y nada esos son mis motivos próximo y mi último voto es para Juliana motivos mismos motivos cansada de las mentiras de la falsedad eso cansada de las faltas de respeto perfecto muchísimas gracias muchas gracias que tengas linda noche gracias igual gracias y sigue el complote se anulan los votos a Furia a Juliana de Damiani y de Paloma fueron avisados fueron complotados se concretó el complot así queda la placa parcialmente Catalina fulminada 7 para Manuel 3 para Federico 3 para Juliana 2 para Virginia ahora es momento de ver a Cata en el confesionero pero antes finalmente se trenzaron Catalina y su ex amiga Julia no Julia sí Julia Juliana Julia ¿lo vieron? ¿vieron lo que pasó? bueno lo vieron todo porque el material es tremendo primera y segunda parte mirá mirá si yo me interesa no leí las jotas a todos porque las jotas también es mi nombre no porque no quiero que tenga las jotas de joven ¿ok? porque esto es complot nadie hace complot nadie hace complot ¿sabes que no? porque yo me había retado ¿sabes que sí? ¿sabes que no? ¿nos retaron? ¿te retaron? sí por las jotas nos retaron por las jotas te retaron no le importa pero no da porque yo no ando escribiendo las letras del tuyo o la del o del fulano no lo escribieron más porque no da porque ayer lo borré y lo iban a escribir obvio ¿por qué lo borrás? y bueno porque es mi jota yo le llamo Juliana no es tu jota no sos tan importante sí soy importante pasa que vos te jode parece no vos te jode me parece que es distinto Catalina me estás refaltando el respeto igual te lo hizo Joel yo te pedí un montón y toda la gente lo sabe pero no me lloró en tres porque me pedí un montón de cariño no importa en tres porque la gente me botó pero yo decía que estés en la casa ¿entendés? ay que vos no parece y me estás recontraforreando perjuda sí 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 la gente de todos sí obvio que la gente de todos obvio dentro de ese cuarto toda obvio tanto miedo tenés yo justamente yo no las cagadas que tenés que hacer alianzas con el chino porque tenés cagazo de que entré en placa sí qué dijo justo sí cómo se nota que no le decís como si el señor manejaba a la casa boluda a la casa es de todos si te jode tanto andate a tu casa ¿entendés? porque la división de comida que hicieron es una cagada por acá todos nos llevamos bien boluda porque le conté los botones de cigarrillo me van a sacar toda la comida no son una cagada y mis compañeros los balones que tanto los bardean me están diciendo Juli que te has huevo Juli no te cagues de hambre no me voy a cagar de hambre nadie quiere que se cague de hambre nadie yo hice con dos paquetes de pucho y nadie le dijo nada la p**** se compra dos paquetes de pucho y me rompen las pelotas ¿sí? ¿a quién te dijo algo? no vos no porque te comé los mocos gila no no me comé los mocos no me prendan tu juego al final me reaste siendo igual que la p**** Agostina no al final sos igual sos igual yo te esperé un montón boluda te esperé un montón te esperé un montón Catalina toda la ropa que me regalaste me hiciste la miel en el ojo sos una falta de m**** boluda sos una falta de m**** entraste a la casa diciendo caracoles y fayuta y sabés que la caracoles y las fayutas o no te pensás que todo algo tiene que estar a lo tuyo y que todo gira alrededor de tu entorno boluda somos catorce personas no solo una somos catorce loco mira la de Agostina no me vas a hacer no no Agostina Agostina no me vas a hacer Agostina es muy parecida a vos si gracias a dios si 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 me dijo gracias a dios si y lo hago todo el tiempo lo mismo que te dijo todo el tiempo perfeccionas y sabés que te molesta quien soy nena desmolesta loco porque sabés que soy fuerte y soy joven con tal de que me quiera la voy a bajar toda y si nena ganas juego que juego te voy a bajar este juego te molesta te molesta que la gente no 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 y acá no le quiere a nadie después bajó la espuma y como les dije hay segunda parte de esto mirá no te equivocaste cerró la puerta y si querés sentarte y hablamos vos no te das cuenta que vos con tal de jugar te chupaste un huevo está bien yo jamás a vos te votaría yo tampoco te votaría a vos y entonces con qué me decís que estoy jugando si furia pero vos me esperaste a mí y después cuando pudiste me la diste por atrás no te voté nunca pero la tradición no únicamente votaron perdoname pero yo en la casa de vos mal no hablé ahora si yo tengo que discutir no Cata no Cata las cosas te la digo en la cara boluda me estás jodiendo me estás jodiendo a ver contame todas las cosas que te dicen que digo decímelas que el repechaje se tiene que ir que Catalina 9009 yo no soy repechaje yo no soy repechaje no vos sos de la tregua te lo dije 40 veces flaca o sea vos sos boluda pero le dijiste a ciertas personas que se tiene que ir creen lo que quieras tener no me van a mentir no me van a mentir porque yo jamás Juliana y Miren Men voy a votar a Catalina el único problema que tenemos se llama Alfa no no es Alfa sin boluda si bueno yo de vos mal no doles flaca si te están quemando la cabeza el problema mío no es no sé Cata me están poniendo como en un rol de protagonista en cuanto no siento que lo pienso y soy nada más yo creo que ese rol te lo ponés vos misma no no me hacen sentir que soy protagonista de este programa bosta no yo creo que vos te querés protagonismo no no yo debo llamar la atención por mi físico no tienes nada que ver tu físico nadie te discrimina nadie te que al cuerpo no se te caer nadie todas esas cosas nadie te discriminó nadie nunca nada menos yo que siempre estuve con vos nada nada que ver yo sé todas las cosas que pasé acá y de esas a dios no las paso más eso de que se levanten cuando así pum pum basta yo ya la viví acá bueno hace uno sí ahí estuve yo para estar con vos bueno gracias bueno pero cuando yo te necesité vos no estuviste cuando yo te necesité porque me gustaba este viejo choto tenía 400 monos no importa quién era mi amiga acá una cosa es nominal otra cosa es querer ser el personaje principal y la protagonista pero eso es lo que te hacen creer a vos porque te están comiendo la cabeza contra mí a mí nadie me come la cabeza bueno eso ves vos de mí a mí nadie ahora sí desde que pasó lo del tipo que se fue sí sí boluda bueno lamentamos mucho yo no me veo de esa manera bueno te estoy diciendo yo yo no me veo de esa manera que te conozco desde el principio del gran hermano y si me tengo que ir este domingo muy chocho y feliz porque mis valores y mis cosas las respeté a pie de la letra yo también para mí no yo pienso lo mismo para mí no yo pienso lo mismo para mí vos no se dan cuenta la importancia de Alfa en esas pocas horas que estuvo genera esto entre estas amigas parecía un vínculo casi que iban a llegar juntas muy lejos y todo terminó mal ¿creen que puede haber vuelto atrás el vuelto atrás entre ellos? ¿no? ¿no? ¿Axe qué dice? no, para mí que no para mí que no para mí que no y yo no puedo creer que Fuella le esté haciendo lo mismo que le hizo a Agos a Cata la verdad que no bueno vamos a verla entonces ahora en el confesionario a ver qué hace Catalina vamos a la casa literal namo que divertida que es boludo atención por favor Catalina al confesionario muchas gracias ay sorry rompí a la casa antes de irse un saludo muy grande a mi amiga Nati Vivalda que allá fue el cumpleaños Nati te amo bueno gente vean todo vean todo Joel te quiero mucho amigo te extraño Agos también perdón por todo hola hola muy buenas noches muy buenas noches hermano bueno tu momento para nominar ¿sí? sí obvio te escucho bueno las dos las dos personas que voy a nominar es básicamente por lo mismo espero que la gente esté viendo lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo en la casa formamos una alianza entre todos para poder derrocar a una persona que está jugando muy sucio que nos está tratando muy mal a todos y en especial me traicionó a mí las traiciones yo no las perdono y menos cuando se es muy falso nominaría que no lo voy a hacer a Emma pero es tan básico y tan simplemente un soldadito de papel que lo voy a dejar para que la casa lo elimine después así que mis primeros dos votos van a ser para Fede para Federico la idea por lo menos mía y de la gran parte de la casa como creo que lo están viendo es armar una placa con gente que sea líder sea fuerte de mente y de corazón como dice Santiago del Moro adentro adentro de esta casa y creemos que afuera así que creo que yo a Fede lo adoro pero creo que es una pieza muy importante para para luchar luchar la placa que se viene ahora y un voto se lo voy a dar a Zoe nunca pensé decir esto pero también creo que es una persona muy fuerte adentro de la casa que quiero muchísimo y creo que se va a armar una buena placa que estamos de acuerdo todos en luchar por el mismo lado y con el mismo fin a Juliana no la voy a nominar nunca porque yo sí tengo ciertos valores y no me vengan con gran hermano no hay valores porque hay ciertos límites que uno no tiene que cruzar sí quiero que se vaya quiero que deje de jugar sucio y de traicionar a la gente en especial a mí y sí se habla de traición en esta casa no como alguna gente afuera lo dice espero que vean todo espero que se den cuenta que esto es una guerra que ya empezó que es a todo o nada yo ya estoy fulminada claramente por Emma supongo muy básico así que nada que la gente vea que esto es una guerra a todo o nada que la casa está toda unida que la gente de cada uno de nosotros nos siga nos apoye y bueno queremos que se vienen cosas muy lindas así que espero que salga todo bien perfecto muchas gracias y que tengas una linda noche igualmente un saludo muy grande a Agostina Agos entendiste todo perdóname besitos un saludo muy grande a toda Santa Fe Capital a mi familia y por favor estén en la tribuna porque que se sabe aguante los vengadores atención por favor Virginia al confesionario muchas gracias mis hijas las amo las extraño besos saludos a Joel te amo te amo nos vemos afuera saludos a mis amigas aguanten las vizcachas y nada hola hola muy buenas noches que tal como estas muy bien vos bien muy bien me alegro mucho bueno tu espacio y tu momento para nominar te escucho bueno los dos primeros votos van para Juliana los efectivos buenos son que la verdad que todos estos meses que hace que estoy estuve tratando de explicar lo inexplicable justificar lo injustificable y bueno y nada y ya un par de acontecimientos en los que me parece que faltó muchísimo la empatía con el grupo mucho más que lo que viene faltando la empatía a la hora de con el tema de la comida con el tema del presupuesto no bajar los cigarrillos bueno esto hace que que la nomine cuando todos sabemos que no me gusta nominar mujeres pero bueno y este un voto sería para Emanuel un poco por lo mismo por la falta de empatía y la falta del cuidado Juliana también a la hora de de la prueba de del presupuesto para la comida y bueno y los dobles discursos el recurso a la victimización bueno nada eso perfecto muchísimas gracias y que tengas una linda noche gracias igualmente gracias bueno hijas las amo papá es tu cumple mañana mañana te saludo te amo espero que estés bien bueno 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 los votos de Catalina se anulan el de Federico el de Zoe no van y Virginia el de Furia tampoco va fue complot lo mostramos al inicio así queda la placa parcialmente les dije que iba a ser una noche complicada Emanuel con 8 Federico con 3 Juliana con 3 Virginia con 2 y Catalina fulminada pero falta 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 todavía y antes de pasar al próximo al próximo que va a nominar al próximo participante al próximo jugador escuchen lo que Mauro sigue Mauro todavía junto con con Furia ¿qué les parece? ¿no? más o menos ¿más o menos? más o menos escuchen lo que le advierte Mauro a Furia mirá me di cuenta que hay como una campaña ¿como hay una campaña de qué? yo pensé que era para sacar alma pero es para sacarte a vos ¿te explico algo? me encanta ¿me acordás que yo es una fulminante? sí bueno llegó la hora que se dio cuenta bueno estoy acá adentro y pasé un mes o básicamente tres semanas sin que se den cuenta es obvio que me la van a venir a poner y yo sabía que iba a pasar eso y jugué con fuego ahora yo no lo voy a admitir como gran jugadora que soy ok cuando salgan afuera lo van a ver pero yo sabía que a esa piba no le iba a votar nadie y que tenía que esperar hasta la placa positiva para que se vaya vino a dividir el equipo es una especie de que hizo campaña de bros afuera yo intuyo que es por ahí y aparte también veo como me están dejando de lado y como me miran pero Kata tiene tanto miedo de su estadía acá que con Joel fueron y le quemaron la cabeza a Bauti le quemaron la cabeza a Nico y le quemaron la cabeza a Martín diciendo que yo había hecho la fulminante a Denise y son mis amigos supuestamente pero traición entonces yo no tengo un problema con Kata Kata lo tiene conmigo ¿entendés? corta ahora yo voy a placa yo me la voy a bancar como me la vengo bancando siempre ¿vos sabés quién es Manzana? bueno por eso ahora me está cayendo la ficha de todo bueno vos pensás que Joel que viene chupándole la sangre a Manzana hace bastante ¿se la pudo volver a chupar hoy? o sea que Manzana no tiene lo que realmente dice que tiene que son 100K ¿entendés? debe tener 700K al día de hoy y sin embargo Manuel se quedó en la casa porque Manzana votó a Manuel Zoe votó a Manuel Kata votó a Manuel todos votaron a Manuel o sea se recontracabaron en Emma entonces también se pueden recontracabar en mí ahora dudo mucho creer que Catalina piense que tiene más fandom que yo y lo peor que puedo haber hecho es pelearse con Alfa porque todos sabemos que si Kata va a placa se va lo presente que sigue Alfa en esa casa por favor ahora es momento de verlo nominar a Mauro y a Florencia vamos a la casa a Licha por lejos Licha y Sabri pero no, no Licha ganó Atención por favor Mauro al confesionario muchas gracias me tengo opinado boludo me pegue un poco un saludo a especial a mis viejos a toda mi familia a Analia, Juan Alejandra, Silvia y bueno mi nona espero que me estén cuidando al gato y esperemos que me manguen el ligote buenas ¿cómo van? muy buenas noches sí adelante por favor bien noche para nominar exacto te escucho sí, voy a votar plenamente por juego y estrategia como estoy aprendiendo estos días mis primeros votos van a ser para Federico y el otro va a ser para Zoe las razones son que es plenamente por el juego y por el bien de la casa para ver si puede empezar una nueva era y tal vez otro hora normal perfecto muchísimas gracias gracias que tengas una linda noche igualmente muchas gracias atención por favor Florencia al confesionario gracias muy bien valga 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 bueno un saludo para mi mamá para mi hermana las amo para toda mi familia para todas mis amigas para todos mis vecinos de las torres Lombú para el colegio Maduro Lomas y aguanta las bizcachas hola muy buenas noches buenas noches como estas bien vos muy bien muy bien muchas gracias bueno tu momento bueno mi momento para nominar te escucho bueno voy a nominar a dos personas por el mismo motivo nada estoy un poco cansada de la falta de respeto de la victimización de hablar mal de que me hablen mal de que me van a sentir incómoda cuando estoy en algunos lugares o lo que sea así que mis primeros dos votos van a ser para Emanuel otra vez y el otro va a ser para Juliana perfecto muchísimas gracias gracias que tengan linda noche igualmente gracias las amo amigas familia gracias por todo gracias por bancarme mua no sabemos cómo no sabemos cómo puede terminar esta placa la producción sigue chequeando hay complot de los votos hay votos anunciados de Martín del Chino contra Manzana que se sacan uno de Bautista contra Manzana también que se saca y el recién el que hizo Florencia a Juliana Furia también se saca la placa queda de esta manera esto es parcial mirá eso sí chicos todo se mostró 10 para Emanuel 3 para Juliana 2 para Federico 2 para Virginia 1 para Seguan no cambia mucho la cosa todavía falta nominar a Juliana y a Darío antes de volver a la casa recién la veíamos seguida a Flor y Flor intenta alejar a Mauro de Furia mirá Furia siempre dice tu amiga Flor como ¿se te chiquea conmigo? ¿en serio? yo te voy a seguir abrazando sí y eso me chupa un huevo pero lo que dijo es verdad sí puede ser yo también jodo mucho con eso ¿con qué jodes? con que salgo y esa cosa si perdías el pito chico también lo dijo si ya la vi no la tiene arreglada si posto no lo diga no lo diga ahí no hay ninguna cosa larga y bueno sí que creía no pasa nada está bien pero boludo ¿para qué te seguís? o sea vos haces lo que quieras te está denigrando boludo es que hayas decirlo a todo esto ¿entendés? porque hay una visión afuera que está sola que nadie le compartirá ¿no viste? que está todo diciendo que somos egoístas vos después le querés dar un huevo o algo y te dicen que no y después salta como que nadie le quiera dar comida ¿cuál volvás a sacar comida? en serio te lo digo no estás loca después mirás si agarro algo que es mi comida podés sacar lo que se canta el horta porque si todos lo comparten todas las tiendan como uno más pero yo te poné ese papel a propósito respetaste boludo porque por más de que te vayas mañana afuera quedaste como un boludo si puede ser vive jodiendo igual no, no puede ser boludo lo escuché yo todo el tiempo te dice cosas en serio del lado del chiste todo el tiempo no, no fue del lado del chiste no, ya sé pero todo el tiempo pero ella dijo dice cosas postas ¿entendés? ella dijo que no lo dijo ¿sabes cuánta cosa dice que no dijo? y bueno a la mina le sirve quedarse sola acá también que yo me dé vuelta por él ella está buscando que yo me dé vuelta yo te digo es tipo no tenés una postura de tibio para no irte porque vas a quedar como un boludo ella lo que quiere es eso no hay que darme gusto hay que ser lo más simpático posible con ella si te pones en contra una persona así haciéndolo lo que ella dice que le hacen y se lo seguís haciendo c***te porque le está demostrando al público que se lo hacen a propósito entonces cuando dice que no tenés comida ofrecéle dulce de leche ofrecéselo a la cámara ofrecéselo no tenés que caer en esa boluda la mina está buscando quedarse sola que yo me dé vuelta y ahí dice no son todos unos traidores me trajeron a una casa donde todos se dan vuelta eso busca se hace más fuerte ella juega sola no juega ni con Emma vos lo sabés eso ¿no? obvio bueno por eso juega ella sola y lo de Emma también es porque Emma la bancó acá cuando se quedó sola cuando se le fue gata le sirve porque le chupan las medias con un montón de cosas gracias producción un beso a mi hermana que la amo ahí va uy listo hola papi ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches furiosos buenas noches gente buenas noches Vic bueno estamos en la noche de nominaciones exactamente te escucho por favor bien no sé si va a funcionar pero bueno para no tirar los votos a la basura le voy a dar dos votos a Florencia y uno se lo voy a dar a Mauro nada simplemente estoy jugando así que no se lo tomé nada mal no es por nada personal y demás sigo confiando en la tregua y en los nuevos la tregua para que sepa la gente se rompió dado que Virginia y Manzana votaron a Emanuel o bueno hay algo por ahí así que nada yo tengo códigos y voy a seguir con eso bueno creo que eso es todo le mando muchos saludos a mi familia gracias Coy por bancarme en todo esto voy a mi auto por favor y bueno saludos a los furiosos y gracias por me va a gritar siempre gracias por nada bancarme y bueno también les quiero avisar que pedí que me nominen en la casa para poder ir a placa dado que nada Catalina ya está fulminada que no lo sabía básicamente y espero estar en la placa adentro con Catalina para que bueno si sucede que Cata se vaya gracias Alfa por abrirme los ojos gracias Romina por abrirme los ojos en su momento nada no tengo nada más que agradecer gracias perfecto muchísimas gracias y que tengas una linda noche gracias espero que salga lo que merezco vamos curiosos arriba la filada ni cabida ¿dónde la miro? desde arriba gracias siempre gracias siempre atención por favor Darío al confesionario muchas gracias let's go bueno desde siempre un beso a mis hijos segundo un beso a los compañeritos del San Luis Sofía que está en Venezuela un beso enorme a Alvey Vicky un beso a Francesco y a Pipi Pancho espero que esté todo bien y Lucrecia lo mismo así que bueno buenas Vic ¿cómo va? muy buenas noches ¿todo bien? todo muy bien ¿vos? bien me alegro mucho bueno tu momento tu espacio para nominar te escucho bueno una placa que creo que va a ser una placa fuerte así que voy a ir por ahí mis dos primeros votos van para Emanuel ¿motivos? no ya el tema de la afinidad no creo que no va porque estoy en la casa muy bien con todo pero es estrategia este y bueno es eso no hay otro el próximo por favor motivo y el próximo es para Nico Nicolás ¿motivos? también lo mismo yo creo que no no va a ser no va a salir perjudicado de esta placa y estrategia no hay otra cosa perfecto muchísimas gracias gracias a vos que tengas linda noche bueno mamá un beso espero que te todo bien a mis hermanos también y a mis sobrinos un gol ¿te das cuenta? por eso no sabes jugar boludo porque elegís como el orto no ahora lo matas bueno qué lindo se pone esto por favor tenemos placa final a ver tire Catalina Fulminada Emanuel con 12 Juliana con 3 Federico con 2 Florencia con 2 Virginia con 2 Mauro con 1 Nicolás con 1 y Zoe con 1 y tenemos los nominados recuerden que mañana los bro tienen que hacer su jugada porque son líderes la placa para empezar a enviar GH 9009 ¿quién crees que se vaya? el próximo domingo es esta GH 9009 ¿quién se va el domingo? Catalina Emanuel Juliana Federico Florencio Virginia Flacón País sí yo recéste en mi Instagram amarró a Santi el Moro puse una historia que dice ¿a quiénes suben? ¿a quiénes suben? mañana los bro tienen que subir a 2 y bajar a 1 poné la placa de vuelta ¿cuál va a ser la jugada que van a hacer? cada uno tiene la potestad por ser líder es un liderazgo que es compartido pero que le dé esta potestad a cada uno de subir a un jugador que no esté en placa y entre ambos tienen que bajar a uno de estos ¿a quiénes bajarán? Catalina no la pueden bajar Emanuel, Juliana, Federico, Florencio y Virginia envía GH 9009 ahora sí vamos a la casa para llevar las buenas noticias ahí vamos bueno chicos aquí estamos aparte trepás ahí estamos ¿cómo puede? gracias a ti chicos 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 les quiero contar algo repower jugadores como saben los 50 millones del premio están invertidos a través del mercado pago desde que entraron a la casa y ya están generando rendimientos todos los días les quiero contar que el premio ¿están listos? sí asciende lo acumulado a casi 13 millones extra es decir son los 50 millones más el extra casi llegan a 63 millones para el ganador o ganadora y esto sigue acumulando dinero todos los días hasta el final increíble así que cada día el premio es un poquito más y lo que se va a sumar además de las canciones de roque y todo lo que viene que es mucho bueno cata fulminada ¿lo esperabas cata? levantaste la mano obvio hoy a todo nada martin bauti quiero que observen no sé si quieren parar acá al lado mío del tele porque mañana ustedes tienen que hacer una jugada por recomendación chinito vos sabés de qué te hablo traté de no hablar de no adelantar ninguna jugada voy a hacer lo posible pero por favor yo puedo sandy hablando de todo esto chicos hablando de jugadas y del big qué sé yo en un rato el big va a hablar con ustedes quiere hablar con ustedes ¿en privado o con todos acá? no, no acá privado no existe en gran mano lo privado es público pero pará privado digo me refiero a privado con mis compañeros o sin mis compañeros a eso me refiero Pablo Arra con todos ustedes con todos se viene mal la puta sí prepárense y esto lo va a ver la gente lo va a ver todo el mundo bueno cata fulminada Nico ¿cómo andan Nico bien? bien Santi bien fue una semana bastante movida estamos acá peinantes de la placa y estamos contentos en saber qué va a pasar Nico no está nominado ok ok Sandy Tami acá estoy Sandy ¿qué esperas que te diga hermano? y si me decís que no hasta mañana me duro la felicidad no está nominado hasta mañana Paloma 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 me des una canción porque no estás nominada Palo gracias Darío sí no estás nominado Darío Mauro ¿qué esperas Mauro? no estás nominado y no estás nominado Mauro no 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 esto es hasta mañana chicos recuerden que mañana la placa cambia y atención bro porque como son dos van a bajar a uno y van a subir a dos recuerden que cada uno mañana va a pensar qué jugada hace por separado chicos para no meter la pata más que nada por separado y después le damos un tiempo para que evalúen a quién quieren subir mañana todo eso es mañana dale Zoe sí no estás nominada Zoe bien Virginia ¿Y Vir? sí estás nominadísima Virginia obvio nominada lo esperaba también Virginia nominada Manzanita ¿qué esperas? ¿te digo? ¿sin anestesia? no ya lo digo yo sí sí estoy bien Manzana estás nominado me cago en el pará pará a los que tenés al lado decirle sí Emanuel hola Santi sí yo sí ya dale te amo bebé ¿de qué te reís tanto? sí claro sí sí terminamos con esta farsa ya está está nominado Emanuel te amo Juli Juli ¿cómo va furiosos? ¿y? que seguro que sí sí hoy yo lo pedí estás nominada vamos me resta hablar con Flor a ver Flor ¿cómo está Flor vos? yo súper bien muy contenta ¿estás enamorada? ay vas ¿por qué me preguntan a mí? no 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 Nico ¿estás enamorado? sí estamos acá otra vez no Santi espero que no no todo muy lindo no sí sí estás nominada Flor no otra vez la puta madre bueno atención Cata Cata está fulminada es decir los bros no la pueden mover de ahí mañana los bros tienen que jugar escuchen la placa está con Juliana Emanuel Florencia Manzana y Virginia que están nominados más fulminada Cata pero las jugadas las tienen que hacer ustedes es decir van a bajar a un jugador o jugadora y van a subir a dos fíjense les quedan el resto de la casa Nicolás Damián Paloma Darío Mauro y Zoe fíjense sus cabezas piénselo con ustedes mismos y mañana los veo chicos y quédense ahí porque en un minuto Gran Hermano tiene una noticia para ustedes algo que les quiere comunicar dale gracias Rausanti chicos no hay plata con un ancho tengo bueno voy sin bajar ya ya Gran Hermano entra a la casa no te pierdas lo que le va a contar Gran Hermano tiene algo que informarles a ellos chicos quiero agradecer y felicitar a todos los compañeros que hacemos este programa y tocando casi los 22 puntos de rating bravo trabajamos muchas familias en este programa felicitaciones este programa que nuevamente impulsó la televisión de aire a tener el lugar que por ahí no tenía hace muchos años en el que trabajamos cientos de personas lo hacemos con mucho respeto y mucho amor este programa enaltece a la televisión este programa es amado por la gente amamos hacer este programa así que más de las 300 y pico de familias más de los miles de personas que trabajan directo e indirectamente en este programa gigante hacemos este formato para que todos ustedes lo amen o les causen sensaciones viste que este programa es criticado amado pero nunca pasa desapercibido así que amamos hacer este programa lo hacemos con mucho respeto con mucha dedicación y mucho trabajo de mucha gente saludos a la gente que trabaja en la casa cientos de productores maquilladores vestuaristas técnicos cámaras microfonistas productores a veces se habla muy despectivamente este programa y me duele porque este programa es mucha gente que trabaja en un país que está en crisis en un país que está mal en una televisión que por momentos agoniza este programa lleva la televisión de aire allá arriba tendría que haber más gran mano fenómenos como este no se repiten todo el tiempo así que este programa rinde culto a la televisión abierta no viene en contra de nadie todo lo contrario vamos todos a mi me duele porque a veces se lo critica sin entender lo que es un fenómeno televisivo que dura poquitos meses en poco tiempo este programa termina y todo sigue igual no es para que nadie se enozca al contrario es para abrazar a la industria este programa es industria este programa es televisión pura de aire con gente que la hacemos todos los días con miles de personas miles trabajamos en esto así que aguante ran hermano porque todos eran hermanos pese a quien le pese de corazón algo que me restó decir de este programa seguía este programa es un programa muy costoso de hecho tiene un estudio que no para nunca porque donde están los chicos es un estudio la casa es un estudio de televisión que trabajan técnicos durante toda la semana distintos turnos productores y tanta gente pero pienso este programa cuesta mucha plata es cierto que recauda mucha plata también pero a raíz de este programa se puede financiar también un montón de otros programas y de un montón de gente que trabaja en este canal y en otros canales que también algunos viven de este programa así que está bueno que pase un éxito como este y creo que por momentos se critica tanto torno hermano porque mide 20 puntos si éramos 7 u 8 nos criticarían porque hacemos poco pero es un fenómeno que se hace con personas que trabajamos de esto y lo hacemos con lo mejor que nos sale a veces lo podemos pifiar pero lo hacemos de corazón y digo esto digo esto también porque yo en algún momento voy a pasar y va a venir otro conductor alguien va a estar en mi lugar yo me voy a ir de este programa en algún momento también y va a venir otro conductor que lo va a hacer y ojalá sea dentro de muchos años pero digo esto porque se demoniza este programa a veces sin entenderlo y se habla gratuitamente entiendo que a mucha gente por ahí le sirva hablar un poquito de una mano para poder vender lo que hace pero y está todo bien entiendo el juego como nadie pero hay que respetar mucho más cuando se habla de este programa porque lo hacemos personas no lo digo por mí que pongo la cara todos los días estoy curtido en esto lo digo por un montón de compañeros que laburan incansablemente a veces laburan mucho más por lo que les pagan digamos que laburan mucho más de corazón lo hace gracias a un tío y bravo pasolo como vos te queremos como no me nombré iluminación me bajan las luces dije todo técnica en general viste la cagada cuando entras a nombrar a alguien es que te olvidas a todo el mundo que se sienta que se sienta parte bienvenido bienvenida bueno a ver vemos la placa ya nos estamos despidiendo y vamos a ver al Vic que se mete en la casa esto quedó así envía GH99 lo que va a ser el domingo por favor GH99 Catalina Manuel Juliana Federico Florencia Virginia tienen que bajar a uno los bro y subir a dos esto va a ser mañana y ahora si los dejamos con la casa espiando la casa porque el Vic les va a hablar a los chicos mirá chau atención por favor desde hace varios días observo muchas de las conversaciones que oscilan sobre un solo tema de que manera sacar de competencia a determinados jugadores pero no lo hacen apelando al juego limpio sino pactando estrategias de votación que no puedo más que calificar como complot y voto cantado es decir acordando votos en contra de uno o más compañeros y haciendo explícita la intención del voto quiero informarles que tomé la decisión la decisión de anular aquellos votos producidos bajo estas irregularidades que atentan contra el espíritu del juego muchas gracias y muy buenas noches la placa queda como está pero se ve que podría haber de otra manera pero como siempre como siempre le digo